Este golpe redancido Este golpe redancido Fue para mi desinverto Es como un juego de niños Es como un juego de niños No estaría de más de decirle Que el miedo no anda conmigo Que el miedo no anda conmigo Que me solicita vialla Sin nervio y sin desatido En lugar de amilanarme Se me agudiza el sentido No temo a perros que ladren Así me muestra el polmillo Y espantos de la sabana Que son cuentos de camino Y hay punaguados que muchos Con tigres han confundido Caimanes en boquitaños Son babos recién nacidos No me asustan ni que vengan Ni brazos de cocodrilo No me asustan ni que vengan No me asustan ni que vengan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!